Y es que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil esta tarde realizó su rendición de cuentas correspondiente al año 2022. El evento se realizó en el Auditorio Leonidas Ortega y contó con la presencia de los medios del Alma Mater, trabajadores, directores de carreras y autoridades. Astrid Zingre nos tiene un informe a continuación. Adelante, Astrid. Buenas tardes, compañera y amigos televidentes. Efectivamente, me encuentro en el Auditorio Leonidas Ortega, donde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó esta tarde su rendición de cuentas correspondiente al 2022. Esto tal como se estipula en nuestra Constitución en su artículo 297 y también en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 89. Sobre este tema conversamos con el ingeniero Walter Mera. Y esto fue lo que nos comentó sobre este ejercicio de transparencia. Escuchemos. Como su nombre lo indica, el evento que vamos a realizar en este momento es la rendición de cuentas del año 2022. Es decir, la descripción de todas las actividades en la parte académica, económica, financiera de la universidad en el año 2022. Para que la comunidad esté enterada de todo lo que la universidad ha hecho durante este año 2022. Sobre este tema también conversamos con el doctor Gustavo Ramírez, vicerrector administrativo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien se refirió a que la universidad católica sigue creciendo a pesar de un año de pandemia. Asimismo, habló de los nuevos desafíos. Estamos realmente haciendo reajustes en una serie de aspectos, en los aspectos administrativos, financieros, ni qué decirlo en lo académico. En la línea de una simplificación de procesos. El ingeniero Walter Mera también se refirió a los temas de seguridad. Señaló aquí que va a ser su principal eje para este 2023. Durante este año 2023, las autoridades continuamos queriendo que la universidad mejore. Mejore en todos los aspectos académicos, institucionales, administrativos y financieros. Y en este año, sobre todo, vamos a invertir mucho en lo que es la seguridad de nuestra comunidad. Como ustedes ya pueden ver, ya se inauguró el Catobús. Y actualmente estamos haciendo un estudio para ver la seguridad interna y externa del campus universitario. De esta forma, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cumple con lo estipulado en nuestras normativas. A su vez, también se prepara para conmemorar un año más de fundación. Este año, este próximo 17 de mayo, cumple 61 años de fundación, entregando a más de 60 mil profesionales durante este periodo. Hasta aquí la información, compañera y amigos televidentes. Ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes. Así es, Astrid. Muy buenas tardes. Y entre tanto, esta mañana, los medios de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil también presentaron su rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y la ciudadanía en general. Sus directivos, encabezados por el ingeniero Ángel Bacacela, explicaron a la audiencia los logros alcanzados durante la gestión del año 2022 y los proyectos en marcha para este 2023. La programación de UCSG Radio y Televisión estará direccionada al refuerzo educativo con programas propios y de aliadas internacionales. De igual forma, se garantizó la información oportuna y veraz a través de los segmentos informativos, entre otros temas.